Es Agustin51 Si no Agustin51 En mis putas privadas Y si gente Agustin51 Estaba en mi partida privada Estaba yo tan tranquilamente Transmitiendo en Twitch como todos los días Que si no me seguís en Twitch todavía Por ahí está el enlace Como todos los días estaba haciendo partidas privadas Para que nos divertiésemos unos esconditos Unos popes, básicamente de todo Y en una partida decidí juntar los suscriptores De mi amigo Fargo que también estaba en directo Que si todavía no estáis suscritos a su canal Os lo dejo aquí abajo también en la descripción Hicimos una partida privada Donde podían entrar y sus suscriptores Y los míos De modo pusimos duos random con lo cual nos podía tocar Con gente totalmente aleatoria A mi personalmente me tocó con un chaval Que era muy buena gente No quiero haceros más spoiler Aquí lo vais a ver Pero antes de todo chicos No olvidéis suscribiros con la campanita Súper importante a la campanita Dejaros 10.000 likes Vamos a ver si llegamos Y poner muy importante código X Artames X En la tienda Porque así Ligáis más O sea Ligáis muchísimo más Hacedme caso Simplemente chicos Ponerlo Entraréis en 3 millones de sorteos 4 millones de giveaways Por fin vais a tener el amor de ella Pasamos con el vídeo Hola tío ¿Qué tal? ¿Tú sabes quién es Arta Game? Yo conozco un Arta Que creo que hace Se compra Cuentas Y enseña skins Pues ese soy yo ¿Te imaginas? Que sí, que sí Que te lo juro Que estoy ahora mismo en Twitch Te lo juro A ver Arta Game 1 A ver Y una cosa Yo vi O sea Yo solo he visto esos dos vídeos Que sí, que sí Que sé yo Te lo juro Que modo diablo Nada tío Me lo cargué Pero me vino Qué asco tío Me vino Compañero Te voy a buscar ¿Vale? Por si Dale, dale Arta Game 1 Y me voy a ir para el bloque Hola Alex ¿Puedes jugar? Claro que puedes jugar Bro Déjame Concentrarme a muerte Y hablamos ahora Cuando termine la partida ¿Vale? Hostia, aquí hay gente Cuidado gente Cuidado Cuidado, cuidado Chicos Que aquí hay unas cuantas personitas A ver si los puedo matar Los dos muchos Van a ser dos Y yo estoy súper frío Ahora mismo Porque es la segunda Partida del directo Cuidado chicos Ahí está Jen Un saludito Una persona Hostia con la Iconic ¿Eh? No Bro 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 No A pico 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 Molaría haberlo matado A pico Es Agustín 51 Si No Que va Mentira Sonig no es ese Ni de coña Ni de coña Ni de coña Va a ser Agustín Ni de coña Va a ser Agustín Chaval Agustín 51 Que cojones Agustín A ver A ver A ver Ni de coña Ni de coñísima Ni de coña Voy a ver su nick Voy a ver su puto nick Voy a ver su puto nick Que putos cojones Pero que El de Agustín En su stream También pone Agustín 50 A ver X Agustín con mayúscula Que es el de verdad Que cojones Que cojones Que putos cojones LOL Pero que Agustín 51 En mis putas privadas Pero que No 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 Pero como un coño Se ha unido Agustín 51 A mis privadas Agustín 51 A mis putas privadas Que putos cojones Que putos cojones Y encima me ha matado Encima me ha matado Encima me ha matado Agustín 50 Pero que su nick es igual Tu que no Que no Youtube Lo voy a comprobar otra vez Es que no me lo creo Que cojones Que putos cojones Que hace Que hace A ver Agustín 51 Buscar Me meto un vídeo Tu pero que es igual Su nick X pequeña Agustín con mayúscula 51 Harta Agustín Y H Está en mixer En directo Que putos cojones Que me ha matado El puto Agustín Que me ha matado El puto Agustín En mis putas privadas En mis putas privadas Agustín me mata Que putos cojones Que putos cojones Que putos cojones Que putos cojones No no Ni de coña Ni de coñísima O sea Como Agustín 51 Se puede unir A mis privadas A mis putas privadas Sale como que te acaba De matar Agustín Se ha reído Y ha dicho eliminado Si están los dos Que putos cojones Si están en mixer Me cuelgo A ver mixer Es que yo Yo cuenta de mixer No tengo tú Y no puedo ver los directos Que putos cojones Pero que es él Que es él Es que es él Como me ha podido matar Agustín 51 Como Y lo mejor de todo Es el que es El puto de verdad Es el puto de verdad Pero que es imposible Que sea falso Gente O sea Me está diciendo Uno que será falso Pero como va a ser falso Mirar X pequeña Agustín Empezado por la grande Y después todas minúsculas 51 Sin ningún espacio Sin nada raro O sea Tiene que ser él Además muchísimas Pero 5 o 6 personas Me están diciendo Que se han metido en mixer Y que ahora mismo Está jugando Como se ha podido unir Agustín a mis putas privadas Que estoy ahora mismo Haciendo con Fargo Pero que chicos No olvidéis también Utilizar el código XR También soy X Por esta puta Epicidad Que putos cojones Esta H Chicos Su duo Su duo Espérate Espérate que pongo el chat Es el tío Que estaba jugando Con el Agustín Y creo que H Lo sigo en Youtube Yo creo que si Porque jugo con colas Y colases En mi friend O sea Me encuentro a Ninja Y Agustín Y Agustín encima En mis privadas A Ninja En publica Vale Me mata Y ahora me mata Agustín En mis malditas privadas Con Fargo Tío Es que soy tonto O sea La única vez Que hago el tonto En mis partidas privadas Con Fargo Y me toca Agustín Tío O sea Y me toca Agustín Encima en el puto bloque O sea Tío Es que Agustín Estaba literalmente A un paso mía Cogía la escúrpita Pum Cabezado Cabeza un 190 Por cierto A mi Instagram Aquí en la descripción Si me quieres seguir Que no estoy obsesionado Con los seguidores de Instagram Pero por favor Seguirme Te lo pido Por favor Tío Que me sigas Coño Además por ahí doy Sorteitos Y cositas Y pago O sea Que por favor Sígueme En la descripción A ver lo que A ver lo que dice mi compañero ¿Sabes? El chaval que silenciaba al principio A la partida Tú Bro Arta Bro Te estaba viendo tu directo Te estaba comentando Que me silencias Tú Que está Agustín Bro Que está Agustín Que Pero es que Iba a matarlo a pico Iba a matarlo a pico Digo Voy a trolear A esta persona Y de repente Coge Y me mata Tío Podría haberlo matado Y súper fácil Porque lo tenía A un centímetro De escopetazo Yo estoy flipando Porque yo nunca me encontré Con ningún título Me toca A ti en dúo Y Agustín Y a H Y todo Yo estoy flipando Si tú estás flipando Imagínate yo O sea Me he encontrado Un mes Me he encontrado A Ninja Y Agustín Tío Que puta rabia Tío Podría haber matado Agustín Tío O sea Podría Pero fácilmente Podría haber matado Agustín A lo mejor No lo hubiese matado Pero meterle un escopetazo Sí Porque estaba Literalmente A un Bueno a un toque No Pero le había metido Dos escopetazos Creo Y estaba un centímetro De mi No no Pero que Yo también pensaba Que era broma Pero es que Acabo de comprobar Sonica en Youtube Y es literalmente así Harta H Está hablando de ti Agustín Te está riendo En serio Es que te lo cargabas Tío Si no te hubiese ido A pico Te lo cargabas Yo creo que sí Pero no sé No sé si me lo cargaba Porque ahora mismo He jugado fatal Porque digo Voy a trolearle Porque me duele Un montonazo La cabeza Por la historia De insta Que publicaba antes Para Porque es verdad Porque he empezado A dormir hoy Y tío Digo Voy a trolearle A pico A ver si me mato A este skin Skin iconic A pico Y ya está Tomad por culo De nada bro Y bueno chicos Espero que os haya encantado El vídeo La edición Y mi forma de comentar No olvidéis Suscribiros al canal Activad la campanita Seguidme por Instagram Seguidme por Twitch Yo soy Harta Adiós Me acabo de escribir Plex en Instagram Y es él Ha sido él tío Puto cabrón de mierda tío Si le hacía tanta ilusión Si es que me suena Pues Un saludo Gracias por ver el video.